Música Según el Ministerio de Trabajo del 16 al 27 de diciembre se tiene que cancelar el aguinaldo para los trabajadores Si, ya se confirmó las fechas para realizar los respectivos operativos en todas las empresas del municipio y por ende el departamento de Cutiapa, siendo esto del 17 al 21 del presente mes En este caso pues lo que ustedes tienen realizado o pensado realizar es verificar que esto se cumpla Así, se tiene el operativo verificando el pago que estos han hecho a los patronos ya que todo trabajador pues tiene derecho a percibir su aguinaldo en base al trabajo que estos han realizado en determinadas empresas donde laboran ¿Qué fecha es el día que se tiene que pagar? La fecha es el 15 de diciembre, es decir, este debe distribuirse en la primera quincena del mes de diciembre y la otra parte en la quincena del mes de enero Por ende, las inspecciones a cargo de nuestros inspectores estarán del 17 al 21 ya que, y de no ser así, que no se haya hecho efectivo el aguinaldo se les darán 5 días a cada patrono para que este haga efectivo el dicho aguinaldo de no ser así pues entonces se procederá a prevenir y posteriormente sancionar ¿Las inspecciones se realizan aunque no hayan denuncias? Sí, estas son de oficio ¿Y qué sucede con el patrono que no lo haga? De no ser así se le va a prevenir y se le va a dar un plazo para que este lo haga efectivo Si luego del plazo de 5 días este no lo ha hecho efectivo se volverá a hacer una inspección y se le procederá a sancionar ¡Gracias!